Los diputados no cesan en sus intenciones de dividir territorialmente el país. Hoy se aprobó en primer debate en la Asamblea Nacional la creación del nuevo distrito de bastimento y tres nuevos corregimientos en la provincia de Bocas del Toro. Que sí es bueno sobre el tema de una división de corregimientos que le da mayor oportunidad a la población del área de beneficiarse de las oportunidades que se puedan dar por el tema municipal con de repente algunos proyectos con oportunidades de atención más directas porque es lógico que un corregimiento que tiene más de 60 mil habitantes, más de 60 mil electores imagínense cómo pueden ser atendidas esa gran cantidad de personas. De hecho el año pasado el presidente Cortizo sancionó la propuesta de su copartidario Benicio Robinson que creó 11 nuevos corregimientos en esta provincia que empezará a regir desde el 2024 cuando se realizarán las elecciones generales. Una cosa es dividir la pobreza, que si yo tengo un corregimiento de 100 personas y todas son pobres y creo dos corregimientos de 50, dividir la pobreza. Porque igual la cantidad de dinero, de recursos, de capacitación y de infraestructura en inversión que se hacen esos corregimientos no va a cambiar hasta que vayamos al debate de fondo en la ley de descentralización. A eso tenemos que llegar. Mientras en muchos pueblos del país se pasan grandes necesidades, algunos aprovechan estas creaciones como trampolín político. Más corregimientos en este país es crear más pobreza, porque al final del día aquí los fondos públicos van destinados a pagarle a los representantes gasto de representación de 7 mil dólares al mes, gasto de movilización de 5 mil dólares al mes, representantes generando ingresos superiores a los 13 mil dólares al mes, con una asamblea que no quiere discutir cómo a través de la ley de descentralización le ponemos freno a esto. Con un presidente que piensa que un representante debería ganar lo mismo que él cuando el rango de cada cargo es diametralmente distinto. Es un exabrupto pensar que deben crearse más corregimientos en este momento donde estamos en modo subsistencia por aquello de la pandemia. Es un apetito voraz que tienen algunos diputados por aquello de los imprevistos que se van a implementar en los gobiernos locales. Yo creo que la cosa pública se va a administrar como buen padre de familia y con los corregimientos que están. Para las elecciones de 2019 se eligieron 81 alcaldes, 679 representantes de corregimiento y 9 concejales, por lo que con los nuevos distritos y corregimientos aumentará la propuesta electoral para la contienda de 2024. Janice Vergara, TVN Noticias.